Presentación en las pantallas de video a diseñar ingenieros en 3, 2, 1 y la marina detuvieron a Guzmán junto con un colaborador. Hace unos momentos la agencia informativa AP informó sobre la captura de Guzmán. Aparentemente fue aprendido esta madrugada. Como hemos dicho durante toda esta cobertura especial que lleva ya muchas horas, Guzmán ha sido el narcotraficante más buscado no solamente en México, sino también en los Estados Unidos. Durante cuatro años, militares no quisieron hablar de cómo capturaron al narcotraficante mexicano hasta que concedió una entrevista para el especial Jaime Guzmán, el eterno fugitivo que transmitimos ayer en Aquí y Ahora. En la entrevista con Mariana Mondragón, la reportera reveló los detalles de ese sonidero. Familia Poderosa El Más Poderoso ¿Cuál es su nombre? Me llamo Jaime Guzmán Melasco, me dicen El Famoso. ¿Para quiénes trabaja? Colaboro con el cártel de la Familia Poderosa. ¿Cuál es su función en el cártel? Soy locutor en El Sonido Famoso. ¿Por qué ser locutor de Sonido Famoso? Porque es algo que me gusta, me apasiona, me gusta convivir con la Familia Poderosa. ¿Qué precio ha tenido tu lugar en el cártel? El precio ha sido muy alto. He pasado de enfermedad, humillaciones, decadencia económica. Me han cerrado las puertas a las grandes influencias de este medio. Ha sido muy difícil. ¿Siente arrepentimiento? No, nunca. He disfrutado lo que he realizado. Lo hecho hecho está que quiere que haga. ¿Tienes enemigos? Hay gente que no acepta lo que hago, pero no los considero mis enemigos. ¿Por qué te has ganado esos enemigos? No lo sé. Razones puede haber muchas. Tal vez envidia. ¿Por qué hemos sentado en el gusto de la gente un poco tiempo? ¿Por qué hemos sentado en sus equipos y la gente nos ha dado la preferencia? Porque la Familia Poderosa ha crecido más de lo que se esperaba. Porque he tenido colaboradores que me han ayudado a presentar un espectáculo impresionante. Pero eso no me va a detener. Tengo un dicho y siempre lo llevo presente. Puro para adelante y nunca para atrás. ¿Qué planes tienes cuando quedes en el hotel? Tengo muchos planes. Seguir haciendo lo que me apasiona. Seguí con mi familia poderosa. ¿Entonces nunca piensas dejar esto? Y ya que tenga que retirarme de esto, a pesar de eso, siempre los llevaré de corazón. Siempre los llevaré de corazón. Cuando te decían que no podías. Cuando te decían que no podías. Que estabas limitado. Que estabas limitado. Que todo estaba en tu contra. Todo estaba en tu contra. Volteas. Y estás encima del éxito. Éxito. Famoso. Más allá de los sueños, de lo inalcanzable, una leyenda se forja. Famoso. Así iniciamos Santa Cruz. Así iniciamos Santa Cruz. Que se expulsa el trito de guerra. Con la mamá arriba, si eres poderoso. Con la mamá arriba, si eres poderoso. Fue. 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 Hace pocos años, se confirma esta supremacía, y toda su grandeza. ¿Quién quiere la playera de sonido famoso? Hemos experimentado lo mejor de lo mejor, y ser parte de la familia familia. ¿Quién quiere la playera de sonido internacionalmente reconocido? Puebla... ¡Como dice la banda! ¡Con la prueba y prescrita en la presenta! ¡Fue la mejor exponente de la música poderosa! ¡Jaime Guzmán Velasco! ¡Famosos! ¡Famosos! ¡Todo listo ya! ¡Todo listo! ¡Y preparado! Vamos a dar inicio, perro manía Ha llegado el momento de disfrutar de nuestro equipo Todo listo ya El audio, la iluminación y la pantalla de video FAMOSO Jaime Guzmán, demuestra nuestro poder ¿Dónde está la banda que quiere la playera de Famosos? ¡Mamina Poderosa! ¡Que se escuta el guito de guerra! Vamos a dar inicio esta noche a Santa Cruz Y la banda que más le levanta la mano Se lleva la playera de Famosos ¡Pero que se escuta el guito de guerra! ¡Toda la familia poderosa con su mano arriba! ¡Que se escuta el guito! ¡El guito de guerra! ¡Huepa! ¡Pero pa' delante, nunca tu atrás! ¡Sonidos famosos ya van a tocar! ¡Mamina Poderosa ya va a gritar! ¡Huepa! ¡Pero que se escuta el guito de guerra! ¡Woo! ¡Lieven la playera para toda, 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 toda la bandera! ¡Hue la manda viva si eres poderoso! ¡Hue la manda viva si eres poderoso! ¡Viva Pedro Manía! ¡Que se escuta el guito! ¡Eso es tu chaguito de guerra! ¡Eso es tu chaguito! ¡Joder! ¡Uno pa' delante, nunca, no atrás, sonidos como son, ya va a tocar, maquilla poderosa, ya va a gritar. ¡Bueno pa' sabrosa, la cumbia, esta noche para toda la bandera con famosos, que se escuche el grito de guerra. Y toda la banda de la carina, toque el de cumbia pa' ¡Eso es tu chaguito! ¡Eso es tu chaguito! ¡Eso es tu chaguito! ¡Eso es tu chaguito! ¡ rayata! ¡V Beijo! ¡Vanas Matas! Ya lo somos mañana el famoso Lucky Esta noche, mi princesita Jota K Siempre con el famoso Y este es un tema para todos Santa Cruz Para que se lo tire la gente desde San Francisco Y toda mi perro manía Y toda la familia poderosa Que se escucha el himno, familia poderosa El himno de guerra Suéltala, suéltala Cumpla ¿Cómo se motiva la bandera hoy? Vuela más activa si eres poderoso ¿Vuela más activa si eres poderoso? ¡Woo! Fan, 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 Fan Fan thi Amor en la cumbia hoy Da cum, da cum, da cum, da cum ya ¡La cumbia! De mi hermosa El más poderoso Y lo vino hoy Ahí va A los ojos bailan el amor poderoso Esta noche Para Chola Cholo En tu vida salen nachos En el chiquito se yacen La mantoito En fin, en el tranquilo En el bellito En el colegio En el cebole Y todos mis niños Sin amor Ay, ay, ay Y cómo se motiva la banda Y sus sonidos La banda poderosa Sabosas Y ganas a poplar Niños de cristal La familia poderosa San, sonidos de cristal El hoyo es el pico dulcesudo Nuestra noche El tigre Chúntaros el costa No como debe Carallero Stacy Cantarle las traviesas de la Lupita Los party Y esa chiste de la quimpadía Y como la goza La perro manía Saboso Y la limón y papaya La manita 16 A la pasaya Y en el pica y en el pibí Todas las banderas por pa' eso Y como se motivan Todos los banditos duendes Que se muero El rato me rueda Mata payasitos del infierno Y ese duro aleta hoy Tiene para toda, toda, toda Es ACBL Salga casi ese quejo Y ese polo y ese coso Tiene para el party El chiqui El polvo famoso Pan, 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 pan Tócale cumbia, papa El más poderoso Y gane con el famoso bus Todos los blackboard bus Alucinado con papá famoso Ay, ay, ay Pan, 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 pan La bonita cumbia El más poderoso Para el colegito patio Y ganecito tú Que estás en las alturas Cuidado de nuestras locuras Esta noche es para el chino chocky Esta lora para el cotorra y el champi Ese guapa vicky Y toda la parte fresa El famoso panda hoy Que se motive la vaca ¡Huepa! ¡Eh, eh, eh! Muy dos pa' delante Tiene para las patadas Sofrido famoso Cabas ojal La vida es poderosa Es al africano ¡Huepa! 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 Pan, 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 pan ¡Huepa! ¡Qué bonita cumbia hoy! Guerreros de la Hidalgo Esta noche los malditos típicos Balmón y Soporale Transporte San Luis Fan, 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 famoso ¡Qué bonita bola vamos a bailar! Para todos San Francisco de la Nombra Esta lora para todos Santa Cruzito Y todos los que manejan la cuchara Todos los albañiles Esta es tu roya Suéltela, suéltela Suéltela Buena, mala, iba, si eres poderoso Buena, mala, iba, si eres poderoso El, el, el más poderoso Qué bonita cumbia Ahí va Qué bonita bola para la familia Poderosa Eso sí Cubano y sus amores Tienen paternitas y sus princesitas Kani y Yoshi Siempre son famosos Y sin más poderoso Le vale a su cumbiazo Cumbia A todos los amores Amores llamas Tócale cumbia, Hugo Esta noche Hugo hizo amor Famosazo Queque Ya llegó con las calas Toluca y Puebla Traviesos de la lupita Pallasitos del invierno Primo de Staggy Los borros perea Los chapajos, la timbana Y el canero y el bodoque P Conserv their Y el Python Que bonita bola para los malditos tímidos Ese chapudín, el bronco y el caballo ¡El zurra sólo vino! Y al famoso Barbie Echa parrofi en Ventanas que vino El famoso zorrillo Ahí va Manny Matilde, somos poderosos, Sergio, toda la banda, eh, eh, puro pa' delante, nunca fue atrás, sonido famoso, ya para tocar, partido poderoso, allá va a visitar, wey, 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 fan, 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 rayegaron manos unidas, internacionales hoy, jacitos del infierno, vieneto juanquito, esa es el etéiche, la famasa criminal de Estrequita, loco, fan, 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 fan. Y como la voz a los Up Boys, laave en febrero, ya no vemos el sonido, el serio 15 de agosto, Sabas El mazo de papi infieles Esas exignatas, las canitas, la bella Mises J.K. Famoseras de Codaza Ahí va Ya llegaron payasitos del infierno, nubeleta y achicanos chiquis Adito y eruvier Ese piso es caminando, es el famoso Joker Famosazo Que bonita hora para mis Cholos Forever Ese competito es el curso y ese punto y ese piso Famosazo Esta noche La niebre corre El ojo vuela Solo bolo malditos forever Aunque les duela Ese vecino mis perros calidez Este es el viejo compagoso Öyle Ese Sabas El mazo de... Ahí va Pan 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 muzo Un saludo bien pero a Dinastia Jocófis 1 y 2 Sabroso Viene para el balde este 12 Este es el tenujo Se ve su panoso Se ve su panoso Sabroso Sabroso Toda la vida el Scrappy Es sobre la existión Un vamosazo de putazo Para Dexter TV El más poderoso Mi compadre esta noche Una luz, una sombra Llegó la banda más poderosa Organizas son solos forever Competiendo, fusilando, pato Ese gato súper puro con famosocito coque Se ve su panoso Ahí va En mi ventana De hecho, luchanazo No hay así, pero vamos asos Hay menos mala voz perrona El, el, el más poderoso Esta noche Son los platatatatapiesos De la lupita iscotla El plato de esa barroción La pequeña picol Conoqui Con mucho, mucho amor Pan, 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 pan El más poderoso Esta rola para Pofi y Somolov Pan, 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 pan Esta rola para famoso Eri Y somos, 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 somos y hoy Pan, 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 pan Ahí va El más poderoso Llegaron todos los estantes El sabor Esta noche era un el de unidad Y a pasar El baby marqués La nena ya de quinta Y toda la banda Pan, 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 pan El más poderoso Pan, 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 pan Famoso Con mucho cariño Con mucho precio Para toda mi perromanía Y toda la gente Creyente En esta ocasión Festegando Hoy a la Santa Cruz Que bonita rola Esto es un